Si no encuentras alivio a tu pena No te preocupes No te perturbes Que todo pasará Porque nada dura para siempre Todo termina Todo se olvida Y nada entenderás El lugar aquel que tú piensas Que nadie ocupará Será lleno otra vez sin reservas Y no lo notarás Si otro amor ha tocado a tu puerta Más tarde entenderás Que todito tiene su comienzo Vuelve a su lugar Todo tiene su comienzo y su final Lo que son las cosas de la vida Cuando no la esperaste llegan Todo tiene su comienzo y su final Triste es el amor Y cuando termina Cuando se acaba otra de brillar Todo tiene su comienzo y su final No te equivoques Oye todo Tiene su comienzo y su final No sé por qué quisiera aliviar No sé por qué quisiera aliviar la pena Que te está consumiendo Todo tiene su comienzo y su final Deja que el tiempo en tu vida Te lleve a ver un amor Que no se acabe Quiero ser yo Todo tiene su comienzo y su final El amor como una espiga Donde quiera lastima te hace llorar Todo tiene su comienzo y su final Como una estrella Tu corazón se ilumina No, no podrás evitar Quiero ser yo